Vamos dejando atrás la dana que ha arrasado Menorca provocando inundaciones y numerosos destrozos. El Consejo de la Isla va a pedir la declaración de zona catastrófica. Hoy siguen en aviso amarillo porque aún puede llover con fuerza, pero lo peor ha pasado y hoy los vecinos se afanan en borrar el rastro del agua. Esmercadal en Menorca vive hoy el día después de la gran tormenta. Aquí ayer cayeron 204 litros por metro cuadrado, desbordando el torrente e inundando casas. Hoy los vecinos, como podéis ver, están trabajando para intentar recuperar la normalidad, intentar salvar algún mueble y celebrar sobre todo que no ha habido víctimas personales. Como decíamos, ayer aquí cayeron 204 litros por metro cuadrado, se inundaron viviendas, quedaron conductores atrapados en vehículo e incluso un helicóptero tuvo que intervenir para rescatar a 16 personas que quedaron aisladas en un huerto de Alayor. El temporal ha dejado también escenas caóticas en el aeropuerto de Palma. Las cancelaciones han dejado en tierra a cientos de pasajeros que han tenido que pasar la noche allí. A lo largo de la mañana ha habido muchos retrasos. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora. Lluís Mestres. Pues aquí coinciden ahora los pasajeros que tienen vuelo programado y los que ayer no pudieron regresar a casa porque su vuelo fue suspendido. Más de 60 cancelaciones solo en el día de ayer. Hoy otras dos. Se limitó la entrada y salida de aviones por la tormenta eléctrica. Familias enteras han pasado la noche en esta terminal aeroportuaria. Dicen que es muy difícil salir de Mallorca. Se buscan alternativas. Dicen que volver a casa no saben cuándo lo podrán hacer y que encontrar un billete es prácticamente imposible porque todos los aviones van llenos y también buscar una plaza turística es difícil y cara. Así coinciden todos de momento a esta hora aquí en la terminal de Son San Giovano. En tiendas de campaña, en bancos o incluso en el suelo. Así han tenido que pasar la noche cientos de pasajeros en el aeropuerto de Palma. Sin solución, sin información. Sin solución y sin información se queja esta afectada. Muchos llevan... Dos noches atrapados. La gente tirada por el suelo, colas para todo, la línea de información con 100 personas esperando. Horrible. Ante el caos, algunas aerolíneas se están recomendando a los pasajeros que intenten salir de la isla por su cuenta. Estamos buscando vuelos con otras compañías, pero es que no hay nada. Los ferries también están llenos. Y las escasas opciones que hay son inasequibles para muchos bolsillos. Porque claro, lo poco que hay para salir de la isla es caro. Lo poco que hay para pasar la noche es muy caro. Estamos a 16 de agosto. Las asociaciones de consumidores recuerdan que las compañías deben reembolsar el precio del billete o proporcionar una alternativa y gestionarles alojamiento. Si no es posible, porque los hoteles están llenos, la ley les exime de responsabilidad por ser un caso de fuerza mayor. La compañía no tiene obligación de pagar esas noches de hotel. Eso sí, se ha actuado de forma diligente. Lo que no puede hacer la compañía es desentenderse. Una de las compañías afectadas, Ryanair, ha criticado que no les dejasen aterrizar cuando había aviones despegando y pide explicaciones al ministro Puente. El gestor en aire ve esta crítica inaceptable y asegura que primó la seguridad de los pasajeros frente al interés comercial.